Esa noche, ahora Miquelardo y mi mundo, esta noche ya presentes, por ahorita los primeros oradores, oye ese, los primeros segredos, esta noche para la pasión de mi canal, oye ese, para el señor de la guitarra, oye ese, los primeros grabadores, ¡Sol! ¡Ese es lo que está en la familia de Arreo! ¡Aquí estamos en el próximo! ¡Las mismas dos semanas! ¡Los de mayor! ¡Toma la gente de los Chiquini, cuéntala! ¡Oye, que sabor! ¡Sabor, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Toma la gente presente! ¡Vamos los niños, el rey! ¡Aquí estamos! ¡Oye, no! ¡Vito! ¿Se ha ganado? ¡Migrecito! ¡Ese es lo que tiene ese corazón! ¡Migrecito! ¡Migrecito! ¡Ese es lo que está en el corazón! ¡Ese es lo que está en el corazón! ¡Vámonos! ¡Cuántas de que estás a favor! ¡Eres lo que está en la familia! ¡Migrecito! ¡Es lo que está en la familia! ¡Pod 향다고! ¡Migrecito! ¡Aquí es Luis Gale! ¡Esto lo que para este imperio! ¡Oye, son 15 de chavones! ¡Muchos felicitados! ¡Una nuestra mujer, la familia es Siria! ¡Aquí tiene la chavita de vera y en el día! ¡El señor! ¡A la mitad de la chavona! ¡El señor! ¡El señor la familia no lo pone ya presente! ¡Esto es el mejor la amiga la veo! ¡El señor la familia no lo pone ya presente! ¡A la mitad de la chavona! ¡Oye, José! ¡Sabor! ¡Vamos a la familia García! ¡Venga, el señor la familia para el desbloque! Y viene Recordado, permite su obra Con mi canal, señor Luis ¿Quién cantar? ¿Tanto los tránsitos de la millón? ¿Oye? ¡Venida a la comida! ¡Venida a la comida! ¡Venida a la familia López! ¡Venida a la comida! ¡Venida a la comida! ¡Esta noche! ¡Venida a la comida! ¡Venida a la comida! Me explica para besar los hombres, oye, vamos a los hilos, nos vemos aquí con un seroso, con el complicado de nuevo, nos vemos con una buena causa del señor, nos vemos aquí con un seroso. El señor, que es la presencia de Tregi, es la botella, vamos a ver el otro señor, si señor, ¡Echále, mi bandero, y marritas! ¡Echále aquí, marritas a los rosas! ¡Ellena el sabor! ¡Aquí va a ser! 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 ¡Aquí va a ser!